¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tasa de ingreso, 180 pavos al mes. Al contado por transferencia bancaria, como lo prefieras. ¡Al señor! ¿Quién fue tu maestro? La calle. Bueno, y el Instituto Monte Carmelo. Ahí gané dos certámenes. ¡Suscríbete al canal! Lucas, me ha dado Paco esto para ti. Te voy a arrancar la cabeza y voy a cagarme dentro de ella. Y tráeme un café, ya que estás abajo. Hace tres años se estaban atracando a una vieja. Intenté ayudarla, pero el ladrón y yo. ¿Tampoco para tanto? Lucas, el ladrón hizo derrapar un coche. El coche volcó un camión que se estrelló contra un campo de fútbol. Allentro explotó. Y mató a 50.000 personas que estaban viendo el partido. Por lo menos se lo va a estar, señora. Murió de un infarto. Toma esto. Pero esto no será lo de darse a la policera. No. Te enfrentarás a Arturo. ¿Y lo de la esponja y el agua? Para limpiar tu sangre del suelo cuando termines. Oye, pero ¿qué es eso que me he encontrado en recepción? ¿Habéis montado una porra con el combate? La pequeña y yo estamos contigo. Próxima parada. Cuidados intensivos. Estamos contigo a nivel moral. A nivel económico estamos con Paco, entiéndelo. En el karate la fuerza no es lo más importante. Con tan solo tres golpes en varios puntos del cuerpo puedes acabar con la vida de una persona. ¿Pero qué dices, Héctor? ¿Cómo vas a matar a alguien con tres golpes? Eva. ¿Qué ocurre, chicos? ¿Pero qué has hecho? Es aisladora. Confío en ti, Lucas. Sé que puedes hacerlo. Tú me dijiste que subiste al monte Fuji y a mí me has mandado a despeñaperros. Y luego está lo de la técnica de los tres dedos, que es que no me sale. Claro, Lucas, ¿por qué lo haces mal? ¡Qué opción me he dado! Me he torcido el tobillo. No puedo pelear así. ¡Es que no has aprendido nada! Pero tanta hostia para una pequeña patada. Me has vencido, Lucas. Te felicito. No es necesario. Que sí, hombre. Que no. ¡Coño, que sí! ¿Me está desafiando? A ver, que no. Mañana aquí a la misma hora. ¡B formentá! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.